En el marco de Algarabía y Regocijo, expresado por los profesores, estudiantes y padres de familia, el gobierno regional Cusco, presidido por el arquitecto Jorge Acurio Tito, entregó la moderna infraestructura de la construcción de la institución educativa número 5429, María Natividad Honor Ortiz de Aquice de Patria, ubicada en el distrito de Cosnipata, provincia de Paucartambo. La obra ejecutada por la Gerencia Regional de Infraestructura demandó de un presupuesto de 3.241.462 nuevos soles y fue entregada a la población estudiantil totalmente equipada. La ceremonia de entrega contó con la presencia del Gerente Regional de Infraestructura, Ingeniero Américo Montañez Tupayachi, quien en representación del mandatario regional inauguró el moderno local educativo acompañado de los consejeros regionales de Paucartambo, licenciada Roxana García y Pío Champihuanca. La obra construida en una zona con mayor índice de pobreza albergará a 440 alumnos, quienes tendrán la oportunidad de estudiar en ambientes confortables, ya que cuenta con tres fabellones, auditorio con aforo para 300 personas, comedor, loza deportiva, servicios higiénicos diferenciados, veredas, cerco perimétrico. Habiéndose anunciado que a pedido de los profesores y alumnado, se construirá otra loza deportiva en el área antigua y dotarles de un sistema hidroneumático que incremente la presión del agua. Porque el pilar para el desarrollo de nuestro país son las instituciones educativas, son los niños, es la educación. Entonces, para mí es una satisfacción poder estar en esa inauguración. Cabe señalar que la institución educativa de Cosnipata ha sido equipada con 20 computadoras, instrumentos de laboratorio físico y químico, así como módulos educativos para los diferentes grados, cumpliendo de esta manera el compromiso asumido por el arquitecto Acurio Tito de brindar calidad en educación a los sectores más alejados. Gobierno Regional Cusco, liderando el cambio.